¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos acá en Morandé con Moneda, donde está el monumento al presidente Salvador Allende. Y a las 7 de esta mañana ya se realizó el primer homenaje de la masonería, de las logias de América que han llegado hasta este lugar, desde el Uruguay, de Argentina, de Brasil, también las logias de Chile que han querido recordar al presidente Salvador Allende. Vamos a conversar con uno de los que ha llegado desde lejos, desde el Uruguay. Exactamente. Cuéntenos, ¿por qué quisieron estar acá hoy día, en este 11 de septiembre tan especial para Chile y para América? Es, sin duda alguna, no es una fecha cualquiera, son los 50 años del golpe de Estado, de la muerte de Salvador Allende. Maestro mazón, por eso venimos nosotros a homenajearlo, en nombre de los mazones uruguayos, y un hombre que además se encarnó durante toda su vida, hasta el día de su muerte, con los valores mazónicos, un hombre que se jugó su vida por su pueblo, merecía, más allá del temporal y de la lluvia, que estuviéramos aquí homenajeándolo, por eso vinimos. ¿Y usted viene desde la Argentina? De Buenos Aires, sí. Sí, cuéntenos, ¿por qué quisieron estar acá hoy día, acá en Satego de Chile? Salvador Allende representa para todos nosotros uno de los emblemas de la masonería, no solo de la masonería, sino de cómo la masonería actúa en el plano de la sociedad, ¿no? Y cómo ayuda a transformar positivamente. Nosotros no vamos detrás de ciertos ideales políticos, sino que lo que se valora detrás del accionar de Salvador Allende es el accionar pacífico, a través de las mismas reglas de juego que juega toda la sociedad, y sin importar el ideal político que cada uno de los miembros de las logias tiene, porque no somos todos quizás adeptos a los mismos ideales que él mismo sostenía, sí somos adeptos a su forma de trabajar, a los valores que él defendía, y a la intención final que era el mejoramiento de la sociedad. Muchas gracias. Hay parte de los que han participado en este homenaje, el primero que se hace esta mañana acá en la estatua, en el Monumento Salvador Allende, más tarde van a venir las directivas de los partidos radicales, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, también el Partido Comunista, y todas las fuerzas políticas que sustentan el gobierno del presidente Gabriel Boric en este año 2023. La plaza de la Constitución está completamente mojada, ¿da? Claudio Barra, a ver si podemos mostrar allá, porque aquí está planificado el acto central que va a comenzar a las 10 de la mañana, y la verdad es que hay caras largas acá en las afueras del Palacio de la Moneda, porque hace muchos días que se instaló esta carpa, están las sillas, que son sillas de género además, y en muchos sectores obviamente la lluvia que ha sido intensa acá en la capital durante toda la jornada ha provocado más de un estrago, de hecho hay mucha gente que hasta ahora está barriendo el agua, hemos escuchado acá que probablemente va a llegar en un ratito más una motobomba para poder sacar el agua de un sector donde van a haber miles de personas dentro de esta mañana. Sí, ahora entiendo, porque tú nos has contado que la carpa propiamente tal ha resistido la lluvia, en el fondo lo que hay que hacer es limpiar, tratar de sacar la acumulación de agua, bueno, que en ese y en otros puntos está bastante pronunciada, digamos, se ha juntado harta agua con estas precipitaciones. Claro, dentro de la carpa está seco, yo anduve recorriendo por ahí, está absolutamente seco, pero es en los costados donde cae el agua, donde deberían haber, por ejemplo, en una casa canaletas que de alguna manera conduzcan y dirijan el agua, acá no hay esas canaletas y por eso es que el agua obviamente se ha tomado todos los sectores aledaños a la carpa y es allí donde se está trabajando. Además, como este es un acto importante que tiene varios números artísticos, hay muchas cosas que son eléctricas, hay pantallas, hay cables, por eso es que hasta ahora está trabajando la producción para tratar de sacar el agua y esperar que ojalá la meteorología también le dé una mano a este acto que se ha preparado durante prácticamente los 18 meses que hoy también cumple el gobierno del presidente Gabriel Boric. Así que van a pasar hartas cosas acá en la Plaza de la Constitución, volvemos un ratito más con ustedes una vez que tengamos ya a la directiva de los partidos políticos acá en la estatua que recuerda la figura del presidente Salvador Allende. Bien, Daur, muchas gracias, en contacto permanente durante toda esta jornada ahí en el Palacio de la Moneda y en la Plaza de la Ciudadanía en este caso.